También la clase más pequeña está lista, gloria a Dios, así que pueden pasar por allá. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de adorar. ¿Cierto? Y sabemos que fuimos creados para adorar. Adorar a Dios. Que Dios cuando planificó al hombre y a la mujer les dio la capacidad para tener una comunión a través del Espíritu con Dios. Y eso es clave para que nosotros podamos tener una vida exitosa. Amén. La adoración implica postrarse. Implica estar postrado ante el Señor. Reconociendo su grandeza. Su señorío. Su poder. Su seniority. Su poder. Uno de nuestros valores, como lo hemos dicho ya, es que somos una generación que adora. De hecho, el eslogan de nuestra iglesia es donde mi generación adora. Amén. Y esto hoy lo vamos a contemplar bajo el tema verdadera adoración cuando sirves a quien adoras. Under the topic true worship. That's when you serve who you worship. Porque el detalle no es solo adorar. Because the only detail is not only to worship. No es solo postrarse. It's not to bow down. No es solo cantar. No es solo vivir. It's not only live. Es realmente servir a aquel que adoramos. Serve the one we worship. Es realmente reconocer el lugar que tenemos en él that we have with him. Y servirle todo el tiempo en todo lo que hacemos para su honra y su gloria. All the time and everything that we do for him. Amén. Amen. Gloria al Señor. Veamos este pasaje. Let's read this passage. En Mateo capítulo 4. In Matthew chapter 4. Versículo 9. Verse 9. Comienza la escritura a decirnos The verse starts by telling us Y le dijo Todo esto te daré. ¿A qué se está refiriendo ese todo esto? Todo esto I will give you. What is he talking about? El verso anterior Dice Te daré todos los reinos de la tierra. It says I will give you all kingdoms of the earth. Todos los reinos de la tierra. All kingdoms on the earth. Todo esto te daré A cambio de una cosa. In exchange for one thing. ¿Cuál es? What is it? No solo adoración It's not only worship sino dice postrado but it says To bow you will worship me. Note El diablo no solo dice al Señor Adórame Worship me. El diablo sabe que la adoración implica postrarse y reconocer que aquel a quien adoramos es más grande que nosotros. Satanás sabe eso muy bien y le dice si postrado me adoraras el verso 10 entonces Jesús le dijo y si esto fuera una película aquí entraría la música como anticipando unas palabras poderosas powerful words entonces Jesús le dijo vete Satanás away from me Satan aleluya léalo conmigo a la una a la dos y a la tres vete Satanás gloria al Señor gloria al Señor vete Satanás go away from me Satan porque escrito está escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás el once dice el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían incline su rostro conmigo y ahora el Señor te adoramos oh Dios reconocemos que tú eres Dios y que nosotros somos tus siervos tu palabra nos está enseñando cosas importantes acerca de la adoración y necesitamos en este día aprender estas cosas aplicar estas cosas ser transformados por ellas corregirnos por ellas y darte a ti la mejor adoración y el mejor servicio posible en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor adorar significa amar pero el amor sin obras no tiene fuerza yo le puedo decir a usted le amo pero cuando llega el momento de demostrar ese amor si no lo demuestro si no lo demuestro entonces usted va a cuestionar mi amor que legítimo es que verdadero es lo mismo pasa con la adoración si yo le digo le amo pero le traiciono dando mi fidelidad o mi seguimiento a otro usted entonces va a cuestionar mi amor que tan fiel es tu amor que pasa cuando en un matrimonio hay infidelidad que se cuestiona el amor se cuestiona si realmente esa persona me ama porque si tú me amas como tú me puedes ser infiel amén en la adoración el asunto como decíamos hace dos semanas tiene que ver con una entrega total tiene que ver con un completo compromiso o una adoración que no está comprometida que no es comprometida que no está asignada a Dios pero también asignada a otras cosas gloria al Señor y aquí no solo Jesús nos enseña unas cosas importantes sino el mismo diablo el Señor en varias ocasiones dijo que aprendieran de la gente que no le servía algunas cosas y aquí hay cosas que podemos aprender del mismo Satanás que nos pueden ayudar a tener una adoración verdadera el versículo 9 nos revela que la meta de Satanás es recibir adoración esa es su meta porque él sabe varias cosas y de ella aprendemos primero él sabe que la adoración no es un aspecto de nuestra vida sino que es la esencia diga conmigo esencia es la esencia es la esencia es lo lo principal de quien yo soy y de quien yo me presento ante Dios es la esencia de nuestro ser segundo Satanás sabe que nos convertimos en aquello que adoramos o que venimos a hacer la imagen de aquello que adoramos el Salmo 115 está hablando de los que hacen dioses de madera y de oro y de plata pero en el versículo 8 dice la palabra que iguales a esos son quienes lo fabrican y todos lo que en ellos ponen su confianza así que Satanás sabe que lo que nosotros adoramos va a terminar siendo la imagen que reflejamos y que imagen queremos reflejar la imagen de Cristo la imagen del Señor Satanás sabe eso y por eso pide la adoración de esta forma pero la mayoría de las personas adoran a Satanás y la Biblia lo presenta así la mayoría de las personas en el mundo adoran a Satanás porque Satanás le garantiza una recompensa aquí lo vemos ahí lo vemos pero no solo ahí si usted va al libro de Job y al capítulo 2 en la conversación que tiene Dios con Satanás acerca de Job en el versículo 4 le responde a Dios Satanás Satan le responde a Dios Satan responde a Dios todo mire esta versión dice todo es cuestión de dar y recibir es el argumento del diablo la gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo en la versión del 60 dice piel por piel y esencialmente lo que eso significa es ganancia arreglo cuál es mi ganancia cuál es mi beneficio porque hoy voy a dar lo que te estoy dando qué me vas a dar de vuelta y ahí en ese verso 4 de Job 2 claramente nos deja ver el mismo Satanás que la debilidad humana que la debilidad the weakness the human weakness es que realmente nosotros siempre queremos recibir algo por lo que damos dígame si no es cierto muy pocos de nosotros estamos listos para dar sin recibir sin garantía de recibir y como Satanás sabe eso sabe como el hombre piensa se aprovecha de eso claro cuando Cristo viene a nuestra vida cuando Cristo viene a nuestra vida nosotros entonces aprendemos diferente no aprendemos de la calle aprendemos de Dios que Él lo dio todo por nosotros sin primero exigir una garantía gloria al Señor entonces Satanás te da una garantía como se la da a Cristo aquí si tú me adoras todo esto todos los reinos de la tierra te lo voy a dar punto importante Satanás sabe lo que a nosotros nos gusta y la razón por la cual le está ofreciendo a Cristo todas las naciones y reinos de la tierra es porque Él sabe que ya a Cristo se le ha prometido eso que en los salmos Dios le dice a su hijo pídeme las naciones de la tierra y te las daré por herencia y Él sabe que eso es de mucho valor para Cristo y le ofrece esto le está diciendo en otras palabras tú puedes recibir lo que Dios te prometió sin necesidad de ir a la cruz sin necesidad de sufrir sin necesidad de pasar por todos esos dolores y toda esa muerte yo te la doy adórame y eso suena un buen negocio pero lo que nos enseña también esta palabra es que nuestra mente y nuestro corazón debe de entender que aunque lo que Satanás nos ofrece es sin dolor es sin dolor y es rápido eso suena a qué fast food ¿verdad? cuando el intérprete le contesta la pregunta es porque estamos conectados ¿verdad? fast food fast food rápido y sin pasar hambre dígame cuando usted tiene mucha hambre usted está dispuesto a esperar que se cocine imagínese en los tiempos antes cuando tú llegabas con hambre había que atrapar la gallina en el patio matarla explumarla cocinarla calentar el agua amén era un buen tiempo de espera pero como no había otra alternativa se hacía de esa manera hoy no es así y el enemigo se aprovecha de esa idea nosotros no queremos esperar esa es la realidad algunos de ustedes han estado orando por algo hace ya un tiempo y están desanimados y frustrados porque Dios se ha tardado en contestar tenga cuidado que Satanás no le ofrezca una alternativa rápida para usted sentirse tranquilo seguir adelante y obtener lo que usted anhelaba lo que usted anhelaba y lo que yo anhelo el único que nos lo puede dar con toda certeza es Dios aleluya aleluya pero Satanás se aprovecha de eso empieza a ir a cada uno de nosotros conociendo nuestras debilidades y nuestros deseos porque lo que desea es la adoración y él sabe que si él puede negociar eso entonces lo va a hacer porque si él logra que lo adoremos a él ha logrado la victoria ahora note algo importante aquí note que Satanás no le dice si postrado me adoras solo a mí ¿cierto? porque la meta de Satanás no es solo recibir adoración exclusiva él se conforma con adoración compartida porque una vez que tú te postras adorar otra cosa aunque digas pero yo adoro esto pero también adoro a Dios Satanás sabe que tu adoración no es en espíritu y en verdad y eso es lo único que él quiere que nuestra adoración no sea cierta no sea verdadera para que nosotros abramos puertas a lo que no debemos abrir Satanás sabe muy bien estas cosas pero Jesucristo que es nuestro ejemplo dice otras cosas primero la expresión vete Satanás es una declaración es reprender al enemigo es decirle no quiero nada que ver contigo es decirle no te necesito a mi lado y nosotros tenemos que aprender de eso porque una de las cosas que tenemos que nosotros desear es que Satanás no esté ni alrededor de nosotros que se vaya lejos a los lugares secos que se vaya lejos vete Satanás gloria al Señor que la idea no es tenerlo en el cuarto de afuera no es tenerlo a una distancia que pueda hacernos daños no es decirle con toda certeza no deseo ni me interesa ninguna relación contigo y cada uno de nosotros tenemos que tomar esa posición porque a menos que tú tomes esa posición comenzarás a contemplar y a jugar con lo que él te ofrece mientras que en el Edén Eva lo invitó a una conversación ahora en el momento de Cristo lo primero que Cristo le dice aquí en esta parte ya al final de su proceso cuando él le pide lo más especial vete Satanás sal de aquí ya no te doy lugar ya no te doy espacio mi interés no es acomodarte a ti mi interés es darle al Señor mi vida aleluya mi adoración porque escrito está amén mi adoración a Dios está basada en su palabra porque escrito está dígalo conmigo escrito está amén sabemos que el Señor Jesús usó la Biblia la palabra de Dios para defenderse contra el enemigo para resistirlo amén y nosotros hoy día sufrimos de lo que es la retención y conocimiento de la palabra de Dios nos encanta mucho otros aspectos pero la palabra es esencial hay cosas en la fe que no podemos negociar la palabra la enseñanza la oración estas son cosas necesarias y si están débiles en tu vida Dios te habla hoy y te dice activalas 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 nosotros dedicamos en el discipulado un bloque completo a estas disciplinas porque son importantes y necesarias aquí el Señor le cita un pasaje en Deuteronomio capítulo 6 capítulo 6 y de allí le dice lo que dice esa palabra escrito está el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás dígalo conmigo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y serve Him only dígale Señor esa debe ser mi convicción esa debe ser mi palabra bendito sea el nombre de Jesús ahora veamos lo que el Señor nos enseña primero nos enseña que la adoración y el servicio son inseparables estas dos cosas son inseparables a quien tú adoras sirves a quien tú adoras sirves a quien tú adoras sirves si tú te pones a pensar qué es lo que domina en mi vida a veces es nuestro propio ser o el yo quien adoramos quien levantamos vamos a servirnos a nosotros mismos a veces es el dinero a veces son otras cosas el Señor dice aquí al Señor tu Dios adorarás pero que Él sigue después y dice subraye en su Biblia en su mente en su corazón esta palabra esta palabra y sola y solo y solo y solo y solo solo ahí habla de lo que es exclusivo ahí habla de que solo al Señor que adoramos se le sirve porque Satanás sabe que si tú sirves a estas otras cosas o adoras a estas otras cosas a ellas vas a servir pero aquí dice al Señor solo exclusivo solo servirás ¿qué es esto de servir? servir aquí implica varias cosas primero implica que Él es nuestro Señor de hecho Romanos dice Romanos capítulo 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor el Señor si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo se confiesa con la boca que Jesús es el Señor si Él es el Señor ¿qué somos nosotros? sus siervos ¿a quién servimos? aquel que tiene señorío sobre nuestra vida servimos aquello que es Señor sobre nosotros bendito sea el nombre de Jesús y aquí Él está bien claro en lo que dice solo a Él servirás no es un asunto compartido es algo exclusivo para Dios Iglesia entendamos esto cuando estamos en el Señor y buscamos a Dios y le damos a Dios nuestra vida Él espera que lo sirvamos que le sirvamos a Él exclusivamente nosotros los pastores tenemos que tener cuidado de no servir al ministerio sino servir a aquel que nos llevó al ministerio el matrimonio tiene que tener cuidado de no servir a la otra persona porque necesito que me ame sino de servir al que nos unió como pareja amén el que trabaja duro en la vida y gana buen dinero tiene que tener cuidado de no servir al trabajo que le provee la economía es cierto pero debe servir al que le da al trabajo la capacidad de proveerle Pastor Mora oraba ahorita y decía Señor bendice esas compañías que nos proveen el salario sabemos que es Dios quien da quien bendice quien prospera gloria al Señor y así sucesivamente podemos comenzar a servir a otras cosas que el enemigo o Satanás nos presente pero aquí el Señor le dice mi adoración es exclusiva para Dios y mi servicio es exclusivo para Dios gloria al Señor servir tiene que ver con varias cosas pero déjenme mencionarle solo cuatro rápido para que usted vea mi servicio tiene que ver con mi entrega dígalo conmigo mi servicio tiene que ver con mi entrega Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice os ruego por las misericordias de Dios que ustedes se presenten a Dios como un sacrificio vivo santo que es vuestra adoración correcta aleluya presentarnos a Dios con todos nuestros talentos todas nuestras habilidades mire hay que tener cuidado aquellos que tienen habilidades déjenme hablar de ustedes un momento los que tienen dones que tocan la batería que cantan que tocan instrumentos que tienen unas habilidades muy especiales que son habilidades de frente usted tiene que tener cuidado porque Satanás era supuestamente el que dirigía la alabanza y la adoración y ese es un terreno peligroso porque es fácil quitar a Dios y ubicarnos nosotros es fácil quitar la voluntad de Dios y poner nuestra voluntad lo que a mí me gusta lo que a mí me agrada pero ser siervo significa que ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí significa que ahora yo tengo cuidado mira vivimos en una sociedad bien 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 egoísta que es que hay aquí para mí que hay personas que dicen ya vamos a terminar esto la relación esta asociación porque esto no me da nada a mí yo quiero ser feliz yo quiero ser exitoso y basado en esas decisiones y deseos personales tomamos decisiones que realmente están basadas en un egoísmo que no adora a Dios si yo entiendo que hay situaciones que nos llevan a tener que terminar una de las relaciones que usted quiere terminar es esa con Satanás vete Satanás ahí no hay negociación pero en las otras relaciones que tenemos tenemos que tener cuidado y el que adora el que alaba el que dirige el que tiene talentos amén tiene que tener cuidado de que no le demos a Dios lo que a nosotros nos parece mejor que busquemos Señor que es lo mejor que yo te puedo dar yo recuerdo en una ocasión yo hablaba con un misionero que estuvo en España de esto van como 40 años 35 a 40 años y él me contaba que cuando estaba en España como misionero se convertía a las personas en particular los gitanos los gitanos se convertían y cuando se convertían los gitanos dejaban de tocar la guitarra y uno piensa cómo es posible porque ahora que estás en el Señor usa tu talento pero ellos dejaban de tocar la guitarra no todos pero algunos de ellos decidían no tocar la guitarra porque la guitarra era un instrumento que en su vida antigua era tan fuerte en la práctica de otra adoración a otro Dios que ellos preferían al venir al Señor alejarse lo más que pudieran de eso para darle a Él el servicio exclusivo sacrificando así lo que era tan especial para ellos eso es lo que Romanos dice sacrificate preséntale al Señor tu vida dale al Señor todo lo que eres mi pensamiento mi voluntad mis emociones mi alma mi cuerpo mi espíritu eso es para ti Señor ese es mi servicio lo segundo que menciona la palabra en Hebreos 13 es que presentemos sacrificios de alabanza otra forma de alabar otra forma de servir a Dios es a través de lo que sale por nuestra boca nuestra alabanza nuestra alabanza hablábamos hace dos semanas de la importancia de aprender a bendecir y no maldecir eso es parte de nuestro sacrificio esto dicen amén lo tercero es la generosidad muchas personas cuando se habla de generosidad o de ofrendas a veces no entienden que Filipenses 4 y verso 18 el apóstol Pablo le dice a la iglesia que lo que ellos han dado es un sacrificio aceptable para Dios servir a Dios es entregarle a Dios quien soy y lo que tengo entonces dicen amén y cuarto Romanos 15 nos dice que los que ganamos para el Señor los que ganamos la gente que ganamos para el Señor también son parte de un sacrificio que presentamos a Dios y eso es parte del servicio los sacerdotes en el tabernáculo servían presentaban a Dios los sacrificios ahora nos toca a nosotros diga conmigo me presento yo le presento todo lo que soy le presento también al Señor mi alabanza todo lo que sale de mi boca le presento también al Señor mi generosidad mis finanzas y le presento al Señor los que pueda alcanzar y ganar para Él eso es servicio glorioso alabado sea el nombre de Jesús y por último y más tremendo es ver lo que esto dice porque esto dice que cuando nosotros adoramos a Dios y servimos a Dios tenemos aleluya el respaldo del cielo el once dice el diablo entonces le dejó aleluya porque cuando tú te decides por Dios y realmente vives para Dios y sirves a Dios Satanás no va a estar cómodo alrededor tuyo aleluya cuando Él te ve que tú le dices no a la tentación se incomoda cuando Él ve que tú le dices no al pecado se incomoda cuando Él ve que tú alabas a Dios que tu vida es un sacrificio y un servicio a Dios se incomoda Él no puede estar ahí irá y vendrá y dará vueltas a ver pero encontrará en nosotros toda puerta cerrada y una gente dispuesta a adorar a Dios en espíritu y en verdad sea joven o sea adulto ese es el secreto para accesar lo que Dios tiene para ti para que Satanás huya y para que se abran las bendiciones del cielo y que tremendo ángeles vinieron y le servían ángeles vinieron y le servían porque cuando Cristo definió su adoración Él en su forma y en sus palabras y en su convicción mostró su alianza al reino de Dios y la pregunta es con quien estamos aliados porque con quien estamos aliados determina los recursos que vamos a alcanzar en este caso ellos terminaron Cristo tuvo victoria y los recursos del cielo vinieron a Él el Señor te dice hay recursos que están preparados para ti no van a venir en una forma rápida en una manera de fast food no van a llegar pero van a llegar seguro en el momento preciso nuestra tarea es definirnos es mostrar a quien servimos cada día de nuestra vida y Dios se encargará de enviar ángeles a nuestro favor yo cuando leo las historias del Antiguo y Nuevo Testamento veo cosas tremendas relacionadas a los ángeles cuando yo me afilio con Dios cuando yo le entrego mi ser a Dios se abre el cielo los ángeles están ahí para ayudarnos aleluya y déjeme decirle en el Antiguo Testamento yo veo momentos donde un ángel hace huir y vence sobre un ejército completo un ángel yo veo en el Antiguo Testamento donde los ángeles están luchando en los lugares celestiales para traer a sus siervos los siervos del Señor respuestas que ellos necesitan y en el Nuevo Testamento veo los ángeles activos desde el principio los veo anunciándole a María anunciándole a los pastores los veo involucrados gloria a Dios en todo este evento los veo aquí gloria al Señor trayéndole a Cristo el alimento esto es mire no hay otro catering service que se compare esto es the angel catering service por excelencia lo mejor ellos vinieron y la servían gloria al Señor lo veo en el momento en que Cristo está en angustia que está sangrando está sudando su sangre allí en el el semaní y la Biblia dice que los ángeles vinieron y lo fortalecían él tenía el Espíritu Santo pero los ángeles tenían un lugar muy importante gloria al Señor yo veo los ángeles moviéndose entre la iglesia veo los ángeles gloria al Señor que van por la noche y despiertan a Pedro en el calabozo dicen Pedro vístete ponte los zapatos lealos así le dicen esto muestra a alguien que está en control porque si soy yo el que estoy abriendo la cárcel le digo sal como este pero el ángel le dice vístete ponte las sandalias agarra el manto y sígueme como quien dice esto está bajo control hay guardias allá afuera armados tranquilo aquí hay un poder superior te voy a sacar de donde estás y Dios te dice en este día yo te saco de donde estás cuando tú sabes adorarme porque estaba preso él porque estaba preso estaba preso por su testimonio porque él decidió adorar y servir al señor pero el ángel llegó y le dijo ven gloria al señor veo al ángel hablándole a un cornelio cornelios gloria al señor y diciéndole envía tus hombres a Jope y dile que busquen en la casa de fulano en la dirección fulano en el cifco a uno que se llama Pedro para que lo traigan para que él predique aquí y se abra la puerta al pueblo gentil por primera vez aleluya y allí está y allá gloria al señor envían y vemos como los ángeles juegan un papel poderoso yo veo a los ángeles en medio de la noche oscura que estaba pasando el apóstol Pablo estaba pasando en el barco llevaban catorce si mal no recuerdo llegaban catorce días y catorce noches que no veían ni sol ni estrellas ni luna imagínese catorce y el viento una cosa es pasar huracanes aquí en la tierra otra cosa es pasarlo en el mar aleluya pero allí en medio de ese huracán un ángel se le presentó al señor se le presentó a Pablo y él le daba testimonio a la tripulación al otro día y les dijo el ángel del señor anoche vino y me dijo me trajo palabras me trajo ánimo me dio dirección aleluya cuando yo veo todos estos eventos de estos ángeles gloria al señor me doy cuenta que cuando yo decido adorar a Dios y cuando solo a él sirvo estoy abriendo los recursos del cielo del reino de Dios a mi favor en el reino no hay escasez yo predicaba uno de los miércoles enseñado a eso no hay escasez todo en el cielo es abundante gracia abundante amor abundante oro en las calles hay abundancia por todos lados cuando el señor se mueve y multiplica los panes y los peces sobran doce cestas abundante cuando el pueblo está en el desierto maná cae del cielo y le dice escojan solo lo que necesitan lo demás de él no hay abundancia 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 gloria al señor aquí el señor no tenía dinero aquí el señor simplemente decidió a quien él iba a servir a quien él iba a adorar y lo que él necesitaba apareció porque el señor suple a sus hijos que lo adoran y le sirven gloria al señor lo que ellos necesitan buscad al reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás vendrá por añadidura por añadidura gloria al señor gloria al señor este beneficio y este resultado de entrar en la voluntad de Dios es algo que nos llama en este día a tomar una decisión la pregunta es a quien adoramos pero no solo a quien adoramos a quien servimos porque a quien tú adoras vas a servir a quien tú adoras vas a servir segunda pregunta es ¿será mi adoración exclusiva para Dios o será Dios algo más en mi vida si esa es tu situación en este día corrígelo y dile Señor tú debes ser el primero tú debes ser el último tú debes ser el todo de mi ser y el todo de mi vida mi adoración es para ti mi servicio es para ti Dios te ha llamado a servirle pero estás tan ocupado tienes que ver cómo le sirves porque servir a Dios es esencial como parte de tu adoración mi servicio para Dios tiene que estar siempre en esa atmósfera de adoración lo hago para ti 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 hay personas hay personas que hacen cosas para Dios y no buscan que se les pague pero Dios los bendice como quiera hay otros que hacen las cosas para Dios y demandan un pago y es triste porque en ese ambiente se le abre puerta al enemigo cuando nosotros demandamos nuestra adoración es para ti Señor y lo que yo hago lo hago para ti si me bendices muy bien si no te adoraré también de hecho la pregunta de Job el libro de Job no es solo porque sufren los justos no es esa solo la pregunta la pregunta es ¿podrá un justo servir a Dios aunque lo pierda todo esa realmente es la pregunta incline su rostro Padre en el nombre de Jesús en esta noche en esta tarde tú nos invitas a tomar Señor una mirada muy seria a nuestra adoración y nuestro servicio gracias por el ejemplo de Cristo porque Jesucristo nos enseñó el camino nos mostró que la decisión de adorarte y servirte solo a ti es la que debemos tomar y que los resultados de ello son los que realmente necesitamos tal vez entre nosotros Señor hay vidas que necesitan en este día definir su alianza contigo necesitan definir a quien adoran pero no solo a quien adoran sino a quien sirven gracias porque tú nos invitas tú nos dices acérquense al trono de mi gracia donde yo podré bendecirles y donde yo podré darles por gracia todo lo que tengo para ustedes Señor pero a veces la vida y las circunstancias nos han llevado a creer que eso no es posible mas hoy reprendemos esos pensamientos cancelamos esas ideas que han llenado el corazón y la mente de algunas personas llevamos a Cristo Jesús nuestra vida en adoración gloria a ti para siempre aleluya quiero abrir al altar para que usted venga al altar y en este altar usted hoy haga una decisión firme en cuanto a quien usted va a adorar y en cuanto a quien va a servir déjeme decirle que muchas personas tienen que tomar esta decisión y tienen que hacerla firmes Dios te va a ayudar eso no es problema la decisión es si tú estás dispuesto hacer lo que sea necesario para darle a Él lo mejor de tu vida darle a Él el mejor servicio gloria al Señor aleluya yo quiero invitarte quien es el primero quienes son los que se ponen de pie vienen al altar y le dicen al Señor aquí está mi adoración mi compromiso contigo gloria al Señor aleluya gracias Dios por Albert nuestro hermano es algo tremendo que Dios está haciendo en la vida tuya Albert nos gozamos y nos alegramos gloria al Señor aleluya gloria a Dios quien más decídase rápido hermano esto no es asunto de detenernos a pensar seré yo o no seré yo si hay una inquietud en nuestro corazón mejor nos pongamos seguros y le digamos al Señor Señor mi adoración es para ti mi servicio es para ti mi servicio es para ti y yo quiero que sea exclusivo para ti gloria al Señor gloria a Jesucristo hermoso gloria a Dios amén es Dios gloria al Señor nuestro corazón es para Él nuestra vida es para Él gloria al Señor te adoramos Señor te adoramos Señor gracias Dios gracias por cada uno de ustedes que pasa para comprometerse en este día gloria a Dios pero tal vez faltas tú falta alguien más faltan varios más faltan personas que necesitan venir a este altar y tomar una decisión ya por Dios como sabes lo sabes muy bien tú te puedes juzgar a ti mismo tú sabes muy bien si Dios es o no es la adoración y el servicio exclusivo de tu vida yo no tengo que decírtelo tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes gloria a Dios Padre te adoramos bendecimos tu nombre en este día y mientras tú ministras Señor yo te pido que tú vengas aleluya y toques el corazón que está indeciso y traigas a ti oh Dios todos aquellos que son tuyos y que quieren y que quieren lo mejor para ti servirte con integridad en este día oh Dios te damos gracias porque es un momento de perdón es un momento de restauración es un momento de vida gracias Señor por cada uno gracias por cada vida gracias por los que en este altar Señor hoy muestran su compromiso Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria al Señor mientras los hermanos que me ayudan a ministrar pasan y me ayudan a ministrar gloria al Señor los pastores los ministros gloria a Dios queremos invitarle para que usted encuentre un lugar en este altar todavía hay un lugar aquí para usted para que usted tome su decisión para que usted le dé al Señor su mejor adoración saben lo que yo he sentido en mi espíritu es que si yo como pastor me aseguro que la adoración y el servicio en mi vida está exclusivamente dedicado a Dios el Señor hará una obra poderosa en la vida de la iglesia y nos llevará a experimentar nos llevará a experimentar una renovación poderosa en su presencia una renovación poderosa en su presencia tu fe necesita ser renovada tu compromiso renovado tu dedicación renovada oh gloria y Dios está listo para hacer eso y mucho más no limites a Dios a Dios lugar for him to put a place in your heart give him space in your heart gloria al Señor aleluya adoramos a Dios we worship Christ Padre te damos gracias gracias Señor gracias Señor gracias a Dios Juan, gloriosa es Tu gracia, Señor En la cruz fuiste entregado Juan, preciosa es Tu gracia, Señor En la cruz, amor derramado Me cubres, me cubres Con tu gracia, Dios Me cubres, me cubres Con tu gracia, Dios Oh, 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 oh Y el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Pónganse de pie iglesia Pónganos de pie Adoremos al que vive Honremos al Señor Aleluya Oh Señor te adoramos Te adoramos Nuestro servicio es para ti Nuestro compromiso es para ti Lo vemos Señor En el nombre de Jesús A una adoración Y a un servicio exclusivo Te digo Dios Nos postramos y sacrificamos Ante ti nuestro ser Nuestra voluntad Nuestras emociones Nuestra mente Nuestro cuerpo Nuestro ser Señor Ante ti Ante ti Señor Ante ti Señor Hay cosas que tu haces Hay cosas que tu llevas a cabo Dios Hay cosas que tu manifiestas Señor Aleluya Aleluya Cuando somos fieles Cuando hemos dado Señor Mío Una adoración Y un servicio exclusivo para ti Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos ver Señor tu favor Queremos ver tu provisión Queremos ver que tu sacias Las necesidades más íntimas De nuestro ser Y para eso tu nos pides Oh Dios Adoración y servicio Adoración y servicio Y hoy decimos Hoy decimos Como dijo Jesús Vete Satanás Rehusamos comprometer Nuestra adoración Rehusamos comprometer Nuestro servicio Oh we surrender To you Lord Obra poderosamente Obra poderosamente Señor En nuestras vidas Obra poderosamente En nuestros seres Gracias por cada uno Gracias Dios Gracias Dios Levanten sus manos Al Señor conmigo por favor Levanten sus manos Aleluya Señor con nuestras manos Levantamos a ti Nuestra adoración Levantamos a ti Nuestra alabanza Levantamos a ti Señor Nuestra dependencia Y nuestro compromiso Aleluya 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 Hay ángeles ya en asignación Para venir a favor Me cubre De aquellos Que esperan en el Señor Que confían en el Y que le dan a Dios Su compromiso total Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Le damos honor Gloria Y alabanza Dele un aplauso Al Señor Fuerte Dele gracias A Dios Dele gracias Al Señor Sabe Aleluya Gracias Dios Vamos a terminar El servicio En esta noche En esta tarde No se porque estoy diciendo Noche Y Como les dijimos Va a haber una asamblea Que vamos a Empezar No más tarde de la una No vamos a iniciarla Más tarde de la una Y le invitamos a estar Con nosotros Para que escuche Esos reportes Y que el Señor Todopoderoso El Dios Santo Bueno A good God A great God And a unique God Aleluya Enriquezca sus vidas May He enrich your lives May He help you Make decisions This week Porque este Mensaje Nos lleva A tomar decisiones Hay cosas que yo Tengo que soltar Para poder darle A Él Lo mejor De mi vida Y así lo entendemos Aleluya En el nombre de Jesús Que su favor Y su gracia Sea contigo Te guarde En todos tus caminos En el nombre poderoso De Jesús Amén Gloria al Señor Saludense unos a otros Y bendigan a sus hermanos Adoramos Rey Gracias por estar con nosotros En el servicio de hoy Esperamos Que la palabra del Señor Te haya ministrado De una forma especial Y poderosa Y oro Para que esa palabra Continúe Llevando a cabo Los propósitos De Dios Para tu vida Te invito A comunicarte Con nosotros A través del correo electrónico Generaciondefe Arroba A-T-T Punto N-E-T Y déjanos saber Cómo te edificó Este servicio Esperamos Que estés con nosotros En el próximo servicio Y que la paz Del Señor Sea contigo Dios te bendiga Nuestra generación Generación de fe Que es ella Nuestra generación Que es ella Que es ella No En el próximo servicio En el próximo servicio Pó ¡Gracias! Gracias por ver el video.